Si los dos creen que el PSOE es el único que puede desbloquear esta situación. Rajoy dice que si los socialistas votan no, no habrá investidura. Y Rivera asegura que si todo sigue igual, habrá una crisis institucional sin precedentes. Tras la reunión de hoy, Mariano Rajoy ha mostrado cierto optimismo, ha dicho que se iba de aquí sabiendo que puede negociar algo y que hoy se ha dado el primer paso de una larga camina. Tal vez Rivera no se mueve de su abstención, aunque ha dicho que cuando haya gobierno está dispuesto a negociar cuestiones como los presupuestos o el techo de gasto. Por cierto, Rajoy sigue sin poner fecha a la investidura. Mariano Rajoy le ha llevado a Albert Rivera una propuesta de gobierno con medidas de su programa electoral y del pacto entre PSOE y Ciudadanos. Pero ese documento no precisa la fecha del debate de investidura, ni siquiera si llegará a haberlo, porque el propio Rajoy sigue sin dar nada por supuesto. Para el presidente de funciones lo fundamental es formar un gobierno estable, contando con que PSOE y Ciudadanos cambien de postura. Si el Partido Socialista vota no, que es donde parece que estamos en estos momentos, no habrá investidura. Y si Ciudadanos no colabora, pues será muy difícil que haya un gobierno con un mínimo de estabilidad, lo que yo llamo un gobierno que pueda gobernar. Esa es la situación en este momento. ¿Qué voy a hacer yo? Pues, mire usted, intentarlo. Tras reunirse con Rajoy, el líder de Ciudadanos sigue rechazando un pacto de gobierno, pero reclaman los socialistas que, por el interés general, reconsideren votar en contra de Rajoy. Si el señor Sánchez sigue en el no, en el no y en el no, sigue siendo inflexible e inmovilista, España está condenada al bloqueo institucional y a una crisis institucional sin precedentes. Lo cual, en ese sentido, al margen de las discrepancias políticas, al margen de la ideología, al margen del proyecto que cada uno defienda, lo que todos tenemos que defender es el interés general de España, por encima de nuestros partidos. De cara a unos futuros presupuestos, Rivera y Rajoy abrirán una línea directa de información para que Ciudadanos puedan negociar cuestiones como el techo de gasto. Mientras, el PSOE ha pedido al Partido Naranja que respete su rechazo al PP, de la misma forma que ellos respetan sus negociaciones.